Fox, te quiero preguntar por tu futuro, te lo preguntaba el otro día después del partido tuviste muchísimas ofertas en el mercado de pases pasados de afuera en este mercado de equipos de aquí de la Argentina que te pretenden y decidiste quedarte, más allá de que sabés que seguramente habrás leído y escuchado que Holland pretende un delantero más ¿de dónde te agarrás para tomar la decisión de quedarte sabiendo que quieren delanteros y que ya hay unos cuantos en Independiente? Sí, bueno, cuando surgió la posibilidad de algunos equipos que me han llamado le plantee la posibilidad a Ariel, fui a hablarlo con él, le pregunté para ver si iba a tener oportunidades, él me manifestó en todo momento que quería contar conmigo, que me quede, entonces decidí tratar de pelear un lugar acá Lucas, y siguiendo con la pregunta Renato, si llegase un delantero más como es una posibilidad ¿ahí te cambiaría un poco el panorama o te mantenías en la postura de quedarte? No, no creo, no creo, porque me estoy sintiendo bien siento confianza como para pelear un lugar y te vuelvo a repetir el técnico me dejó en claro que por más que venga otro delantero que quería que me quede, que me iba a tener en cuenta que si yo estaba bien iba a tener oportunidades, así que no creo que cambie no creo que me iba a tener oportunidades, así que me iba a tener oportunidades, así que me iba a tener